Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida La institución educativa 20 de julio del municipio Viges Ganó un concurso realizado por el Ministerio del Medio Ambiente Sobre la Conservación y Protección del Agua La propuesta que presentaron fue su proyecto ambiental escolar OPRAE El Ministerio de Ambiente junto con la Fundación PAPCO Sacó un proyecto sobre presentar proyectos Nosotros presentamos nuestro proyecto Acciones de Conservación y Restauración de la Quebrada de Villa María A nivel nacional se presentaron 54 proyectos El Valle del Cauca presentó 5 Y nosotros, gracias a Dios, con nuestro proyecto ocupamos el segundo puesto El objetivo central de este proyecto es adelantar acciones Que contribuyan a la conservación de esta quebrada Que es recurso vital para la institución educativa Y para toda la comunidad cercana a ella Ellos, no solamente ellos, sino también toda la comunidad Han hecho lo que es el aislamiento del tanque Que está recién construido Y pues ejerce alguna presión sobre él Entonces se decidió aislarlo Y también han sembrado algunos árboles acá en la cuenca Están haciendo unos trabajos allá en la escuela Para mejorar las condiciones bioquímicas del agua que consumen También han apoyado también con el mismo dinero Los jóvenes estudiantes de la institución educativa 20 de julio Han desarrollado su conciencia ambiental Y saben que el desabastecimiento de agua O la contaminación de la misma Perjudica a todos por igual Esto va a servir para nuestro futuro, nuestros hijos Y porque el agua estamos viendo que se está acabando Entonces queremos que en un futuro no haga falta Los que nos han enseñado a conservar nuestra agua El recurso hídrico Pues las EBC nos dan charlas de reforestación El buen manejo del agua El profesor Javier que es el más interesado Y a una entidad también que se llamaba CEDECUR También nos dio muchas charlas de la reforestación Una cámara fotográfica, un libro sobre conservación del agua Y cuatro millones de pesos en materiales para contribuir Con las acciones que benefician a la quebrada Fueron los premios que obtuvieron por el primer lugar El proyecto que presentamos es hacer acciones de conservación Y proteger nuestra quebrada Haciendo acciones como reforestaciones, limpieza de la quebrada Concientizando a las personas, haciendo como charlas Sí, hacemos jornadas por las quebradas limpiándolo Algunas actividades son la reforestación, el aislamiento La recolección de plántulas Otra actividad es el almacenamiento del agua Ya que está en malas condiciones Para eso hemos instalado algunas tinas Con filtro de carbón activado O sea, estamos desarrollando otra actividad Sobre concientizar a la comunidad Sobre la conservación del agua La semilla de protección y conservación Tiene raíces muy fuertes en esa institución educativa Y su impacto se ve reflejado poco a poco en toda la comunidad Si desea saber más sobre el trabajo que se realiza aquí Y sobre el premio que ganaron Comuníquese al teléfono 626600 de la CBC en Cali En las últimas 24 horas se presentaron lloviznas dispersas en todo el departamento Para hoy, 30 de octubre, habrán lluvia ligeras en la zona andina y en la región pacífica Principalmente en horas de la tarde y en la noche En Cali se prevé lluvia ligeras al final de la tarde o en la noche Y una temperatura máxima de 31 grados centígrados Para mañana, 31 de octubre, se esperan lluvia ligeras en horas de la madrugada o durante el día Y una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 19 El río Cauca presentó leves variaciones, manteniendo valores bajos para este mes Con tendencia decreciente en Juanchito y estable en Mediacanoa, La Victoria y Anácaro Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.cbc.gov.co Y a cuentosverdes.telepacifico.com O escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida